Damas y caballeros, estamos en Cataluña. Aquí realmente vive el fútbol. España, uno de los estadios del fútbol más grande del mundo. Me refiero obviamente al enorme Camp Nou, la fortaleza del Barcelona. Amigos del fútbol, a continuación... Barcelona frente a Cunturipa. Señoras, señores, los saluda Rodolfo de Paoli. Con todos ustedes, el gran comentarista, el gran analista, el señor Latorre, Diego Latorre. Hola Rodolfo, un placer estar acá, a la espera de este gran partido. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Barcelona frente a Cunturipa. Viene con pelota dominada y la pica. Me parece que quiere enganchar por adentro. Ahí está el cabezazo. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol Todavía queda muchísimo tiempo de juego. Heung-Min Son la tira hacia adelante. La juega profunda. Barcelona está buscando abrir el juego y atacar más por afuera. Claro, es que por el medio está trabado, ¿no? Sí, la defensa rival está compacta, se cierra bien. Al jugar a lo ancho, quizás genere huecos entre los centrales y los laterales. Se la saca de encima. Es un pase que rompe la defensa. Dispara el arco. Ese fue un muy buen disparo. ¿Qué me dicen de ese pase, señores? Notable. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido. Para ponerse en ventaja por 1 a 0. Álvaro Morata la distribuye por el costado derecho. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. La tira larga cerca del área. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Lewandowski. La va recuperando. Atención, pelota larga. Álvaro Morata quedó por delante del último defensor. Offside. Sí, por muy poco. Pero estaba adelantado. Bien por el asistente. Envío largo del arquero. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. El arquero la manda lejos. Lewandowski. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien jugada esa pelota. Mete un centro. Atención con este disparo. ¡Así va el remate! Intentó una volea magnífica. Muy buen recurso. Acomodó muy bien el cuerpo para meter un gran remate al arco. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¿A dónde va? Terminó el peligro desviando el centro. Saqué desde la esquina. Arriba con el pulmio. ¡Garren al quiero! Tira un pase largo hacia adelante. Levanta la cabeza y mira. La juega profunda. Lewandowski. Otra vez firme la defensa. Hoy están tremendos. ¡Garren al que se vea el reloj. ¡Garren al reloj! ¡Garren al reloj! Mira el reloj y marca. ¡40 minutos! ¡Garren al reloj! Busca el hueco. ¡Enorme pelota! Saca el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Amplía la ventaja. Dos goles y seguramente irán por más. Brillante. Magnífico. Estupendo. Sensacional. No hay definición. No hay adjetivos para semejante crack. Punturipa. Amplía la ventaja. Dos. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. El marcador es 2 a 0 y a pesar del dominio todo puede cambiar en la segunda parte. Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Dentro el arco. Firme la defensa otra vez. Intentaron sorprender por abajo. Buen remate rasante. Justo donde los arqueros más les cuestan. Lewandowski. ¿A dónde la va a mandar? Lewandowski. Recibe con peligro. Álvaro Morata. Pogba. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase. Buscan entrar por afuera con ese pilotazo. Maikon. Maikon. Por lo que estoy viendo, la idea de este equipo es defenderse con la mayor cantidad posible de futbolistas. Sí, sobre todo en la zona central. Supongo que es para cuidarse de los centros. Y claro, pero tirarse atrás atrás no es peligroso, Diego. Claro, porque están invitando al rival a tomar otros caminos para llegar. Es un arma de doble filo. Lewandowski. Bueno, viene el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Intenta un pase al vacío. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¡Lo separan tres goles! ¡Tiene prácticamente el partido en el bolsillo! Metió una contra letal. Sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en la mitad de la cancha. Quedás muy abierto. Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3 a 0. ¡La juega profunda! ¡No! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Saque de manos! ¡Se están preparando los suplentes! ¡Me parece que se viene un cambio! Tienen una ventaja muy amplia. Están más que cómodos. Es el momento ideal para que los jóvenes se fogueen. Para que ganen experiencia sumando minutos. ¡Vamos! La clasificación está casi abrochada. Pero ojo con relajarse. El partido todavía no terminó. Pelota afuera, lateral Pelotazo largo, hacia el banderín del córner Lindo espacio, encontró por ese lateral Centro al área, allí va el cabezazo Lewandowski Un Turipa, todavía tiene dos cambios disponibles Por ahí es hora de mover algunas piezas Abren el juego con ese pase ¡Opa! Y levanta la pelota, está en control ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! Esto es demasiado para este equipo. Hace rato se terminó el partido. No dudó. Enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Se tomó todo el tiempo del mundo para definir. El arquero achicó bien, pero resolvió con mucha tranquilidad. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el museo de los recuerdos. Triplete histórico. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió locos durante todo el partido. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Tienen el partido totalmente controlado. Es un pase que rompe la defensa. Le pega desde ahí. ¿A dónde enviará el balón? ¿Cómo se tiró? ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Pero qué baile, por favor! ¡Tremendo baile! ¡Una lluvia de goles! En los papeles nadie esperaba una diferencia tan agultada. Pero más allá de la floja actuación de la defensa rival, el equipo estuvo a un nivel superlativo. ¡Cuatro goles! Ya ha convertido en lo que va del juego. ¿Quién lo para a este muchacho? Ya se puede decir. Creo que el partido está recontraliquidado. ¿A dónde va? Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Con este cambio, agota las variantes. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Tiro al centro por tirarlo, eh. Así no sirve. La juega bien hacia adelante. ¿A dónde la va a mandar? ¡A dónde la va a mandar! ¡Pica el balón! ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! El árbitro se le acerca. Lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. ¡Viva! Ahí va, puede tirar. ¡Excelente el arquero! Suena el silbato del juez y esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. ¡Qué partido hemos vivido, amigos del fútbol! Hubo una diferencia abismal entre los dos equipos. Y el marcador lo refleja. Una goleada histórica. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Junturipa desplegó una perfecta línea defensiva adelantada. Mantuvieron a los delanteros contrarios lejos de su área. Y eso facilitó los contraataques cuando recuperaron la pelota. Ha sido un enorme gusto estar contigo, Diego La Torre. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.